Comenzamos en el año 2018 después de que Wade Wilson utilizó el dispositivo de viaje en el tiempo para recuperar a Vanessa y traerla de vuelta a David. Y viaja desde su universo, la tierra 1005, a la tierra 610, esto con la esperanza de unirse a los Vengadores y darle a su vida un significado adicional. Sin embargo es rechazado por Happy Hogan, si es, por Happy, y regresa a su propio universo. Seis años después ya Wade ha terminado su relación con Vanessa y ahora trabaja como vendedor de autos con Peter. Después durante la fiesta de cumpleaños de Wade, la TVA llega para capturarlo y llevarlo con el señor Paradox, que le explica el tipo de organización que son, que monitorean la línea del tiempo sagrada y el multiverso. Para este Paradox le revela a Wade que su línea del tiempo se está deteriorando. Esto como resultado de su ser ancla le explica que en todas las líneas del tiempo hay un ser ancla. En el caso de la línea del tiempo de Deadpool, su ser ancla era Logan. Y Paradox piensa usar un dispositivo llamado Time Reaper para acelerar este proceso. En lugar de estar esperando que la línea del tiempo de Deadpool muera de manera natural, piensa acelerar este proceso con este Time Reaper. Este Paradox ofrece perdonar a Wade por todos los cambios que hizo en el tiempo y los viajes, enviándolo a la línea del tiempo sagrada, que es la de la Tierra 611, donde le promete que le espera un papel importante en eventos futuros. Sin embargo, Wade roba el dispositivo del tiempo de Paradox y lo usa para viajar a la tumba de Logan, con la esperanza de resucitarlo y salvar su línea de tiempo. Muy interesante esto porque ahí empieza la película, justamente. Comienza con Deadpool peleando contra la TVA en la tumba de Logan. Así es como empieza la película. Muy, muy bueno, muy buena esa parte. Muy bueno ese inicio. Entonces Wade se da cuenta que no puede traer de vuelta a Logan, a Logan de su línea del tiempo. Y usa este dispositivo para viajar por el multiverso, en busca de una variante de un Logan que pueda reemplazar al de su universo. Está muy bueno ese montaje donde pasa por varias versiones de Logan. Es muy bueno, es gracioso, es muy entretenido la verdad. Ver todo ese viaje que hace a través del multiverso. Finalmente Wade regresa a la TVA con una variante de Logan que no lo rechaza, que no lo elimina, que no se niega. Y bueno, pues ahí Paradox le explica que un ser anclado no puede ser emplazado, no puede ser sustituido. Y menos por la variante de Wolverine que acaba de llevar, que le explica que es la peor de todas. En ese momento Wade deduce que Paradox está actuando sin decirle a sus superiores. Y Paradox envía a Wade y a Logan al vacío. Este es un lugar donde todas las cosas son consumidas por la criatura Ally. Wade y Logan llegan a este vacío donde se topan con el primer gran cameo de esta película. O segundo más bien, bueno, sería el primero fuera de Wolverine o después de Wolverine. Se topan con un Chris Evans que al principio parece que es el Capitán América. Sin embargo, después se descubre que es Johnny Storm. Si es de los cuatro fantásticos. Y bueno, son capturados junto con él y llevados con Cassandra Novan, quien es una poderosa psíquica y es la hermana gemela de Charles Xavier. Ahí Cassandra mata a Johnny y deja a Wade y Logan para que sean consumidos por ala. Sin embargo, bueno, pues ellos logran escapar. Y más adelante se encuentran con una variante de Deadpool llamada Nice Pool, que es Ryan Reynolds con el pelo largo y todo eso. Ya lo han de haber visto también. A una camioneta, de hecho es una Honda Odyssey. Y van hacia un grupo de resistencia que ha estado luchando en contra de Cassandra. Logan acepta trabajar con Wade a cambio de que la TVA arregle su línea de tiempo. Pero cuando se da cuenta que esto no puede ser posible, se agarran en una pelea dentro de la camioneta buenísima. Quedando ambos inconsciente. Tanto Logan como Wade son encontrados por el grupo de la resistencia. Y se descubre que este grupo es formado por Lora, Electra, Blade y Gambit. Wade propone una alianza para luchar contra Cassandra. Logan acepta unirse a ellos después de haber conversado un poco con Lora. Lora, recordemos que Lora es la niña que salva en Logan. Más adelante llegan con Cassandra. Este grupo de la resistencia distrae a los secuaces de Cassandra. Mientras que Wade y Logan buscan quitarle el casco a un Juggernaut para bloquear los poderes de Cassandra. A Cassandra la traiciona a uno de sus secuaces y está a punto de morir. Sin embargo, Logan convence a Wade de quitarle el casco. Cassandra se cura y abre un portal para Wade y para Logan a la Tierra 1005. En donde se enteran que Paradox ha terminado el Destripador del Tiempo. Que es este artefacto para acelerar la vida. Bueno, más bien acelerar la muerte de una línea del tiempo. Cassandra se entera del plan de Paradox por Pyro. Quien es el secuaz que la había traicionado. Ella viaja a la Tierra 1005. Aprende a usar el Destripador del Tiempo. Ya que se mete a la mente de Paradox. Y planea destruir todas las líneas del tiempo. Para dejar solo el vacío. Para detener a Wolverine y a Deadpool. Cassandra invoca a un ejército de variantes de Deadpool. Quienes matan a Nicepool. Y luchan contra Wade y Logan. Hasta que finalmente llega Peter a salvarlo. Y los convence de ceder a esta lucha. Esto debido a que todos los Deadpool tienen a un Peter que admiran y quieren mucho. Gracias a eso, Deadpool y Wolverine pueden ir tras Cassandra. Llegan con Paradox. Que les dice que uno de ellos podría destruir el Destripador del Tiempo. Interrumpiendo su grupo de energía. Pero esto mataría a quien lo hiciera. Ambos van para destruir esta máquina. Al principio parece que es Logan el que va a entrar. Después Deadpool lo engaña. Y es Sale el que entra. Finalmente los dos detienen este Destripador del Tiempo. Aniquilando a Cassandra en el proceso. Y bueno, gracias a que compartieron la carga. Y los dos se unieron para interrumpir el flujo de energía. Fueron capaces de sobrevivir. Gracias a que compartieron la carga. Después Paradox es arrestado. Por Hunter B-15 de la TVA. Quien bueno le revela que las acciones de Wade y de Logan. Han salvado a la tierra 1005. Del deterioro. Wade le pide a Hunter B-15. A la cazadora B-15. Que salve al grupo de resistencia del vacío. Quienes lo ayudaron a llegar con Cassandra. Y además le pide que cambie la historia del universo de Logan. A lo que ella le explica que eso último no es posible. Ya que la historia de Logan lo llevó a ser el héroe en este nuevo universo. Más adelante Wade invita a Logan a reunirse con sus amigos. Durante una reunión en donde vemos a Laura. Y finalmente Logan anima a Wade a reconciliarse con Vanessa. Hasta ahí la trama completa. Con un chingo de spoilers. Con todos. Casi todos. No todos. Todos. Creo que son todos.